Las fiestas para recibir el 2019 están a la orden del día o de la noche este 31 de diciembre, estas son algunas opciones foto, cortesía Aquarium of the Pacific, foto, cortesía decenas de lugares en Los Ángeles se preparan para despedir el año. Música, baile, fuegos artificiales, shows teatro, arte, comida y bebidas son la combinación perfecta para recibir al 2019 con los brazos abiertos. Esta lista ofrece detalles de algunos de los recintos más populares del condado para pasarla este último día de 2018. Los precios y las opciones son variadas, así como el público para el que están diseñadas. Aunque gran parte están pensadas para los adultoas, también hay eventos a los que puede asistir toda la familia. Aquarium of the Pacific, bandas en vivo en el Great Hall, DJs en las galerías, espacios para bailar y bebidas y comida a la venta es lo que ofrece el Aquarium of the Pacific para despedir el año que se va. El espectáculo, titulado New Year se ve, fue curado por el mismo equipo que trae la popular Night Dive a este recinto de Long Beach. Solo para mayores de 18 años. Boletos 34 dólares con 95 centavos, 100 Aquarium Way, Long Beach. Más detalles en 562-590-3100 y Aquarium of Pacific, punto or. Foto, Aquarium of the Pacific Grand Park. Esta es la sexta ocasión en la que el Grand Park celebra la llegada del Año Nuevo. Este lugar, en colaboración con el Music Center, es la sede oficial de Los Ángeles para la realización de esta fiesta. Habrá música y baile en dos escenarios. Los asistentes podrán ver un video digital en tercera dimensión a un costado del ayuntamiento de la ciudad con un show de luz integrado inspirado en el tema, My Dream LA, está basado en la visión de alumnos de quinto grado del Condado Angelino. Entre los artistas que participan en el escenario principal están a Noe Black y Maya Júpiter, Irka Mateo y la Tirindanga, Georgia Ann Muldrow, DJ Day y The Grand SHM. En el segundo escenario actuarán las DJs Ángela Espiñorita Blanca, Erika Landia y Ángel Crónica, entre otras. También habrá varias cabinas de fotos. A partir de las 8 de la tarde. Entrada gratuita, 200N Gran AVE, Los Ángeles. Más detalles en Grandparkla.org Foto, archivo la zoo para despedir el año. En Los Ángeles zoo con una cena buffet que incluye bebidas sin alcohol y postre, además de entrada expresa LA. Zoo Lights. Los asistentes podrán subirse al carrusel, usar los juegos, bailar en una fiesta con DJ y ver la caída de la bola de cristal del Times Square. Para los mayores de 21 años se servirá champaña gratis para brindar a medianoche y jugo de manzana para los niños. A partir de las 6 de la tarde. Boletos 45 dólares a 69 dólares. 5.333 Zoo Doctor, Los Ángeles. Más informes en plazo.sower.com barra event performances. Foto, Jamie Pham Simmer Children's Museum No el lunes, sino el domingo. Este museo celebrará el conteo final en tres horarios, 1 y 18 de la madrugada, 2 y 18 de la madrugada y 3 y 18 de la tarde. Las familias que asistan podrán decorar sus propios accesorios y hacer sus propias matracas para celebrar la llegada del año. El programa es gratuito con el pago de la entrada al museo. Boletos 7 dólares y 50 cents, 6,505 Wilshire Boulevard. Marina del Rey en Marina del Rey, en el Barton Tash Park, la despedida del año viejo será con una gran fiesta y show de fuegos artificiales. Participan DJs, bailarines y un robot, y habrá pintura de cara para los niños, burbujas, cabinas para fotos, regalos, camiones de comida y conteo regresivo para recibir el 2019 en dos ocasiones a las 9 de la noche y a las 12 de la noche. Al final de ambos se podrá ver un show de juegos pirotécnicos que durará 10 minutos. Entrada gratuita, a partir de las 7 de la tarde, 13650 Mindanao Way, Marina del Rey. Más detalles en 424-526-7900 y visit marinadelrey.com. Notsberry Farm Los festejos de Notsberry Farm en Notsberry Farm incluyen la fiesta de Año Nuevo. Además de entretenimiento en vivo, más horas de apertura del parque y fuegos artificiales, la fiesta en este parque temático ofrece shows de comediantes, bailarines de swing y nada de estrés para toda la familia. Gratis con el pago de entrada al parque. La celebración es de 10 de la noche a 1 de la madrugada. Boletos 54 dólares en línea, 82 dólares en la puerta, más detalles en 714-220-5200 y nots.com. Foto, Notsberry Farm El evento Universal Studios Eve es una de las celebraciones más grandes que lleva a cabo este parque temático. De 7 de la tarde a 2 de la madrugada, los visitantes podrán no sólo disfrutar de todos los juegos del lugar, sino participar en las varias fiestas que estarán disponibles a través del todo el parque, donde habrá música y la oportunidad de bailar. Habrá sonidos latinos cerca de Revenge of the Mami, electrónica en la Simpsons Plaza y Pop, Rock y Hip Hop en la Universal Plaza. Luego del conteo regresivo se desplegarán fuegos artificiales que serán disparados en forma sincronizada desde tres puntos distintos del parque. Boletos 119 dólares a 124 dólares. Más detalles en Universal Studios Hollywood.com. Foto, Universal Studios Queen Mary El majestuoso Queen Mary celebra la llegada del Año Nuevo al estilo del principio del siglo pasado, en elegantes salones de baile y cubiertas adornadas para ocasión, pero con elementos contemporáneos, como música en vivo, DJs, bailarines, pianos y otras amenidades. A la medianoche se desplegará a uno de los espectáculos de fuegos artificiales más elaborados y extensos del sur de California, dura 15 minutos y pinta el cielo con colores que explotan en sincronía de música que surge de la popa del barco. Entre algunos de los artistas que tocarán en vivo está la sonora dinamita. 1126 Queens HWY, Long Beach. De 8 de la tarde a 1 de la madrugada. Boletos 115 dólares a 215 dólares. Más detalles en 877-342-0742 y QueenMarie.com. Foto, cortesía.